Y lo vamos con el Padre Gerardo Nieves, quien es vicario de la diosis de Rivamba. Padre, coméntanos, en el tema de la diversidad de familias, ¿cómo le concibe la Iglesia esta temática? Bueno, el tema es supremamente interesante, porque cuando, bueno, primero abordamos el tema de la familia, estamos hablando de algo, digamos, que constituye como un patrimonio de la humanidad, digamos. Porque en todas las sociedades, en todas las épocas, en todos los tiempos, desde tiempos milenarios, ha existido la familia. Y la familia, repito, en todas las culturas, en todas las religiones, en sociedades diversas a lo largo de la historia, pues siempre ha existido la familia y esta familia que ha sido constituida como el núcleo de la sociedad, como la célula de la sociedad. Ahora, esta familia a lo largo de la historia ha sido un espacio para generar la vida, ha sido un espacio también para aprender, amar, para aprender la ciencia, para aprender los principios, para aprender los valores. Y de manera que la familia, digamos, ha constituido este espacio, ¿no?, este espacio donde se aprende, donde se comparte, donde se celebra, donde se alimenta, donde se descansa, donde se celebra, donde se ora. Es decir que la familia es ese espacio, digamos, íntimo en el cual el ser humano, pues crece, donde el ser humano, pues se desarrolla como individuo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia, con el avance de la ciencia, la ciencia, la familia ha sido amenazada, ¿no? Y yo considero una de las primeras amenazas es el asunto de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, antes, en la familia, en el espacio familiar, se conversaba, se conversaba, se dialogaba, cuando comíamos, conversábamos y cerraría, ¿no? Y yo, hoy, con el atendimiento de la tecnología, que no es mala, pero se ha ido perdiendo la palabra, se ha ido perdiendo la espontaneidad, se ha ido perdiendo el diálogo. Incluso en la familia, a veces, cuando ya comemos, ni siquiera a veces nos miramos, ¿no? Miramos el plato y la pantalla, pero no miramos al otro, no vemos a la persona que está a nuestro lado, ¿no? Otra, digamos, una amenaza también de la familia constituye, digamos, el hecho de generar la vida, ¿no? Que, bueno, al ser humano, ¿dónde va a nacer? Pues puede nacer un laboratorio, puede crecer un laboratorio, y lo formamos en un laboratorio, y lo formamos para el mundo en un laboratorio, ¿no? Y resulta que la familia es el mejor espacio donde el niño o la niña, ¿cierto? Y conoce el mundo, ¿no? Conoce el mundo. Dar sus primeros pasitos en el lenguaje, dar sus primeros pasitos en la cuestión lúdica, dar sus primeros pasos en la palabra, en la comunicación, en la ternura, en el cariño. Es decir, donde el ser humano descubre el mundo, ¿no? Descubre el mundo desde y a partir de la familia, ¿no? Ahora, en tercer lugar, también ha sumado, digamos, unas tendencias en el mundo, otra modalidad de familia, ¿no? Bueno, hay también familias virtuales y todo, otra modalidad de familia en la cual se quiera reemplazar, ¿no? Se quiera reemplazar unas figuras que son fundamentales, son fundamentales en el crecimiento del humano. Entonces, yo creo que frente a esta realidad y a otras que hay, yo creo que cada ser humano desde las diferentes culturas le queda una misión, ¿no? Primero, mirar, digamos, los tesoros que hay en cada cultura, ¿no? Por ejemplo, en el mundo indígena, ¿no? Hay un sentido de la familia, pues, muy válido, ¿no? Para el mundo indígena, ¿no? Y para otras culturas también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar esos tesoros perdidos de la familia de antes, ¿no? Cómo nos educaron, cómo nos enseñaron a comunicarnos, cómo nos enseñaron a saludar, cómo nos enseñaron a respetar a los mayores, cómo nos enseñaron en que la familia también tiene sentido de apertura a las otras familias, cómo la familia también tiene ese sentido celebrativo, celebra con las otras familias también de la comunidad, ¿no? Entonces, uno de los riesgos, digamos, es cómo la familia también irse separando del niño, ¿no? Entonces, creo que tiene una misión la familia adintra para promover todos los valores y también, digamos, adextra, cómo la familia también se relaciona con otras familias, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.